Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y en este caso al primer análisis de memorias que os voy a traer por aquí por el canal. No va a ser el último, a partir de ahora, al igual que estoy haciendo con los personajes, cada vez que salgan unas nuevas memorias con cada banner o con cada actualización o con cada evento, os traeré también un videíto hablando sobre dichas memorias. Al final, seguramente sean vídeos bastante más cortitos en los cuales os explique el funcionamiento de las mismas y también, importante, en algún momento llegará esa tier list de memorias que muchísimos y muchísimas me estáis pidiendo. Lo entiendo totalmente, sé que sois fans aferrimos de las tier list y estáis ansiosos porque os ponga un personaje en la tier más alta y decir, guau, ¿qué tengo el personaje o la memoria de la tier más alta? Pero yo quiero pensar que no es todo tan sencillo. Os lo he explicado en muchas ocasiones, los personajes de este juego son todos buenísimos y situacionalmente te puede venir mucho mejor un personaje de la tier C que un personaje de la tier S. Esto, bueno, igual de la tier S no, pero bueno, que un personaje de la tier A. Pero, en este caso, con las memorias es exactamente lo mismo y me atrevería a decir que es incluso más situacional. ¿Por qué? Porque las memorias ya no son solo personajes que tengas que utilizar y que tengan sus mecánicas, sino que las memorias, muchas de ellas son restrictivas. Para ejemplo, justo la que estamos viendo ahora mismo, Double de Toga, que es la memoria que ha salido junto al banner de Davy, la cual ya tiene una restricción que te pide que el personaje al que se la estás equipando sea villano para poder activar sus efectos. Así que, pues bueno, ¿qué hace? ¿Esta memoria es buena? Sí, si se la vas a equipar a un villano. No se la equipes a un Todoroki, pedazo de mendrugo. ¿Qué podría ocurrir? Que estoy seguro que mucha gente lo haría. ¿Por qué? Pues porque el juego tiene un pequeño problema a la hora de utilizar el auto, crear equipos y cosas por el estilo. Y es que si le das al auto, va a ponerte la memoria que más BPTD. Y la memoria que más BPTD, por norma general, va a ser la que más estadísticas tenga. En este caso, también las estadísticas de las memorias son importantes. Y aquí, pequeño fallo a mi gusto de la página web, de la database de My Hero Ultra Impact. Las memorias que estamos viendo por aquí son todas nivel 100 y, obviamente, nivel de Limit Break al 4. ¿Esto qué quiere decir? Que para que nuestras memorias tengan estas estadísticas, que no van a ser tan distintas, ¿no? Para que nuestras memorias tengan estas estadísticas y tengan estos multiplicadores, vamos a tener que tener la memoria... Bueno, vamos a tener que haber sacado la memoria 5 veces. Eso, o haberle dado dupes de estos que ya sabéis que se pueden conseguir dentro del juego, pero de forma muy escasa. Con lo cual, me gustaría, no sé si lo harán en algún momento, al final la database es muy buena y es súper interesante. Pero me gustaría que, aparte de darte las estadísticas de la memoria al nivel máximo, también te diesen las estadísticas de la memoria a nivel máximo sin Limit Break. Ya no te digo que me pongas todos los niveles posibles, ¿no? A nivel de Limit Break 1 esto, a nivel de Limit Break 2 esto, no. Pero ponme por lo menos el nivel 1 y el nivel máximo. Porque al final la mayoría de la gente va a tener la memoria acapada y ya está. A no ser que seas NOT y saques la memoria 18 veces y seas un desgraciado. Pero lo más normal es que la saques una única vez, ¿no? Entonces me gustaría saberlo. Por ejemplo, yo lo que os voy a enseñar por aquí es que esta memoria, en particular, incrementa el Skill Impact en un 50%. Pero es que si la has sacado una única vez, creo que es un 30%. Y obviamente la diferencia es muy, muy, muy notoria. Así que, de hecho, voy a entrar a ver si os lo consigo enseñar directamente. De hecho, no sé si puedo entrar directamente al emulador por aquí. ¿Qué me ha explotado esto? A ver. A ver en el banner si lo pone. Que no sé si lo pone, la verdad. Imagino que sí. Imagino que sí. Pero la verdad es que no lo he mirado. Así que vamos a comprobarlo y lo vemos. Pero, de nuevo, creo que para la database sería algo realmente interesante el hecho de que estén también esos datos. Aquí lo estáis viendo. La... Ah, vale, no. Es exactamente igual. Es que te dicen cómo es la memoria a nivel máximo. Con todo el Limit Break. Lo estáis viendo por aquí. Las stats displayed y el tal es con el nivel máximo, es decir, nivel 100 de la memoria. Y con el Limit Break al tope. Ya lo estáis viendo por aquí, que tiene las cuatro estrellas. Así que, pues bueno. Es difícil de decir si una memoria es tan, tan, tan buena. Si el Limit Break no está al tope. ¿Cuál será el porcentaje? Pues no os lo puedo asegurar, la verdad. Pero bueno. Menor es lo que hay. En fin. Vamos a hablar ya directamente de las estadísticas. De lo que hacen las memorias y demás. Y os voy a explicar en qué situación pueden ser interesantes, etc. Y espero que os gusten este tipo de vídeos. Ya sabéis que si os gustan, pues no dudéis en darle al botón de me gusta. Obviamente, no le deis al otro. Y también, si os suscribís al canal, pues os lo agradecería en auténtica barbaridad. De nuevo, estadísticas al tope. Es decir, nivel 100, Limit Break 4. No lo puedo hacer de otra forma. Vida que nos va a proporcionar. 8449, 2164 de poder y 167 de velocidad. Cada vez estoy más en la búsqueda de las memorias que más velocidad den. Que al final, esto no es lo más relevante. Sino lo que puede proporcionar la memoria en su propio efecto. Aquí tendríamos lo que sería el arte. Bastante chulo. Aquí tenemos un clon de Toga junto con la Toga original. Y Twice por ahí. Junto con Davi, un poco cansado de la vida. No sé. No parece entusiasmarle la idea. Finalmente, lo que sería la habilidad principal. Incrementa el Skill Impact del personaje en un 50%. Cuando se lo estamos poniendo a un villano. Aquí es donde empiezan las restricciones. De nuevo. Es que no le puedes poner esto a un Todoroki. Que la están liando. Porque no sirve para nada. Te va a dar las estadísticas, sí. Pero, y todo esto. Que es realmente buenísimo. No te lo va a dar. Es lo que hay. Aparte, una vez por combate. Va a regenerar la vida del personaje en un 40% durante un turno. Cuando la vida baje del 30%. De nuevo, estos porcentajes imagino que serán en torno a un 30% y un 20%. Pero, como no os lo puedo asegurar. Pues tampoco voy a decir en exceso. Bueno, en exceso. Tampoco os voy a decir números en particular. Pero hacéos la idea que son más bajos. Ya está. Es muy bueno. Es muy bueno. Un 50% del skill impact es una auténtica barbaridad. Y aparte, curarte un 40% de la vida por la cara cuando bajes de X cantidad de vida realmente es buenísimo. De hecho, estoy seguro que esta habilidad, o sea, que esta memoria en el PvP es realmente poderosa. El hecho de que, bueno, al final siempre te van a bajar vida. Es lo que hay. Al final el objetivo del PvP es que te bajen la máxima vida posible. Y esto va a permitir que tus rivales gasten las habilidades y seguramente no sean capaces de matarte. Y puedas volver a regenerar suficientemente tu vida como para que el personaje se mantenga en el campo durante un tiempo más. Súper fuerte, súper interesante. Al final se nota que es una memoria UR. Así que, pues, recomiendo sacarla. Pues obviamente, ¿no? Si la puedes sacar, mejor que mejor, ¿no? Pasaríamos con la memoria SR. Boys Loves Sweets. A los chicos les encantan los dulces. Aquí vemos a Caminar y Mineta y Sugar Rush. Que nunca supe cómo se llama este señor. Sugar Rush, ¿no? Sé que el nombre de héroe es Sugar Rush. De lo que es el nombre no me acuerdo. 6.600 de vida. Aquí ya vemos la diferencia, obviamente. Más de 2.000 de vida. Bueno, casi más de 2.000 de vida. 1.900 de poder y 138 de velocidad. En este caso, la habilidad de la memoria, sí. Si se la equipamos a un personaje masculino, incrementaríamos el Skill Impact en un 35% y también su Plus Ultra Goat, es decir, su barra de Ultimate, en un 30% cuando la batalla comience. Un booster de Skill Impact súper interesante, súper fácil de conseguir. Y obviamente un booster también de Ultimate para un personaje que le pueda venir bien sacarla a Ultimate lo antes posible. Como, por ejemplo, podría ser Toga. Aunque, precisamente, para esta memoria en cuestión no le vendría bien a Toga. Por el hecho de que se la tienes que poner a un personaje masculino. Pero, pues, para que me entendáis, ¿no? Para un personaje para que quiera sacar la ulti. Hay muchos de los personajes del juego los cuales, si tiran una de sus habilidades principales después de la ulti, tienen algún tipo de efecto extra. En particular, Toga, por ejemplo, de luego estaba poniendo un ejemplo, tiene la probabilidad de meter el Bleeding con su Ultimate y su habilidad principal, si tiene Bleeding el rival, va a hacer una habilidad extra, ¿no? Va a tener un efecto extra. Con lo cual, súper, súper interesante. Pues este tipo de memorias vendría bien para un personaje que sea como Toga, en el cual merezca mucho la pena sacar la ultimate lo antes posible, ¿no? Aparte, pues, bueno, el bustear el daño siempre es interesante. Por último, nos pasaríamos con esta memoria, que esta es la Free to Play. Una memoria totalmente gratis de cara a tu equipo de villanos. Y es que va a incrementar la speed en un 20% si hay cualquier unidad de la Liga de los Villanos en el equipo. Así que, pues bueno, se la puedes poner a cualquiera, realmente, siempre y cuando cumplas esa condición. Y aparte, incrementaría el Plus Ultra Move Skill Impact, que es básicamente el daño del Ultimate, en un 50% a partir del cuarto turno. Esto ya lo había explicado en un vídeo anterior. Y obviamente es súper interesante para personajes... Bueno, para personajes no, para realmente enfrentamientos que sean más a largo plazo. Contra bosses, en los cuales, pues bueno, vayas a estar bastante tiempo. Una memoria como esta va a ser realmente increíble. A partir del cuarto turno, tu Ultimate va a hacer un 50% más de daño. Con lo cual, a lo mejor la primera no la aprovechas. Pero a partir de ahí, la segunda y la tercera Ultimate que vayas tirando, pues va a hacer mucho más daño. Con lo cual, súper, súper interesante. Y lo más poderoso, que es Free to Play. Bueno, lo más poderoso, lo más interesante, que es Free to Play. Aquí veríamos estadísticas. 5900 de vida, 2240 de poder y 135 de speed. Aquí estáis viendo que, bueno, tiene menos vida que la que estábamos viendo por aquí. Tiene más poder y tendría también un poquito... Bueno, la velocidad está similar, ¿no? Así que, sin más, este sería el análisis de las memorias. En este caso, pues los personajes que aparecen en ellas son realmente indiferentes. En el sentido de que, bueno, que puede aparecer cualquier personaje del juego. Y mucha gente me ha preguntado sobre cuándo aparecerá Mr. Compress. O cuándo aparecerán otro tipo de personajes que sí que aparecen en las memorias. Como por ejemplo, Mirko. O algún otro personaje que aparece por ahí que no tiene aún su propio personaje jugable. Mount Lady, Midnight y cosas por el estilo. Pues acabarán apareciendo, no os preocupéis por eso. Por lo pronto, hasta aquí el análisis de las tres nuevas memorias. Súper interesantes. Al final, la más... Con la que más os tenéis que quedar es con esta. Porque al final es Free to Play y la vais a tener absolutamente todos. Y oye, está súper, súper bien. Así que yo me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!